Música Alrededor de 100 talleres que se ubican en la tenencia de Capula expondrán lo mejor de su producción en la cuarta edición de la Feria Artesanal de la Catrina, que se realizará del 26 de octubre al 3 de noviembre, donde también se llevará a cabo el tradicional concurso. En esta ocasión la Casa de las Artesanías y Sifonar va a otorgar recursos por el orden de los 60 mil pesos, se van a entregar 31 premios, que es el 50% más que en el año pasado. Durante el evento, donde habrá talleres de demostración para que los visitantes comparen calidad y belleza a los mejores precios, también habrá venta y exposición de alimentos elaborados tradicionalmente. Nuestro presidente municipal nos ha instruido para que no tengamos venta de productos que no sean de nuestra cocina tradicional michoacana y obviamente sobre todo de nuestra cocina tradicional moreliana. Cabe recordar que Capula se encuentra a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Morelia. Para Coasar TV, Fátima Miranda.